Dentro del compromiso que tiene la Policía Nacional del Sexto Distrito de La Dorada por garantizar la seguridad de la ciudadanía, está la labor de llevar un mensaje solidario hasta las poblaciones más alejadas del municipio. Precisamente fue la misión que se cumplió en la vereda La Atarraya el pasado miércoles, pues dentro de las actividades y juegos que esta unidad entregó, también está la de llevar un mensaje a niños y adolescentes para que sigan el camino del bien y no se dejen llevar por personas que los lleven a cometer actos ilegales. Gracias por ver el video. Por otro lado, el Intendente James Peña, gestor de los programas de participación en Educación Ciudadana de La Dorada, comentó que arribaron a la vereda con el fin de traer diferentes actividades dirigidas a la comunidad y a los niños en especial. Dentro de la labor se desarrollaron juegos lúdicos con el fin de brindarles a los más pequeños la diversión que por ser un lugar tan alejado, se les es imposible desplazarse hasta la parte urbana del municipio y acceder a ellos. Gracias. 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 Gracias.